Fuera de la escuela secundaria número 1, Manuel Belgrano se está desarrollando una protesta por parte de alumnos de esta escuela. Son estudiantes de quinto año. En el mismo curso están compartiendo un aula con 56 alumnos. Y dicen que una de las problemáticas más grandes que tienen, primero es obviamente el desorden en posibilidad de aprender con tanta gente. Y por otro lado tampoco cuentan con las sillas suficientes en el salón. Todas las mañanas tienen que ir a buscar otras. En este momento está hablando el director de la escuela y le está comunicando que el inspector jefe distrital no se encuentra en la ciudad y que no va a poder asistir a la protesta. Y se está definiendo si ingresan o no al aula.